Hay pandemias que duran años, décadas y siglos. Hay injusticias, vejaciones y gritos acallados. Lloros contenidos, insultos y cactrices acumulados. Parizas que se lo piten cada mañana. Que nunca acaban, que no terminan, que parecen no tener fin, por más milenios que pasen. Cambiamos la historia, cambiamos el mundo. 25 de mes.